¡Esto es esto! ¿Cómo les va? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andas, hermano? ¿Bien? ¿Estás listo? ¿Cómo andas, hermanito? Bien, ¿y vos? Bien, querido. ¿Qué pasa con el hombre de las cañitas? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Bienes ustedes? Muy bien, muy bien. Pero están impecables. Sí, sí, sí. Impecables, intactos. Estamos en la edad justa. ¿Para qué? Para... ¡Para! Perfecto. Adelante, por favor. Algo que siempre fue así. No se le puede sacar a la cita. ¡Qué bárbaro, viejo! ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a brindar primero... ¡Ah, ya, ya, ya! ...con estos amigos de Madrid que tiene esta copa espectacular y que nos regala el siguiente consejo, bebé. La Copa Marina y Rosa forma parte de la campaña de concientización para ayudar al ALSEC. Por cada copa vendida, Nadir donará un 10% del valor de venta al público al ALSEC, monto que será destinado a la lucha contra el cáncer. La Copa Marina y Rosa se encuentran en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Perfecto, señores. Lo primero que vamos a hacer es brindar, homenajeando el nombre de este programa, que es para cuántas cosas de la vida es mejor de noche. Es que no tomamos. Los que quieran tomen agua. No, no tomamos más que dos. ¿Para qué es mejor de noche, Pablo? Para todos. La noche es maravillosa. Dos, tres cosas, digamos. Sí, dos, tres cosas. Para comer, para salir con los amigos, para hacer el amor. Para salir con la persona que uno ama. Para quedarse solo. También. Claro, para no salir. Para no ver a los amigos. Para no ver a la gente que uno ama. Para no comer. Para todo eso es mejor de noche. Para todo. Germán. A ver, ¿para qué es mejor de noche? Tomamos un traguito. Sí. Un traguito en una playa. Junto al mar, junto al mar. ¿Qué es una canción? En una playa junto al mar. Ah, ah, ah. Habitualmente en las playas. No, no, me acordaba de la época que estuvimos en Puerto Rico y que hay unos lugares hermosos, ¿viste? Unos decks ahí junto al mar y tomarse un vodka con este... Estuvimos como dos años juntos. Sí. Juntos, digo, no, 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 no. No dormíamos juntos ni... No, no, ¿verdad? Está bien, está bien. Puerto Rico tiene que ir a vivir un rato. A ver, a ver, a ver esa tierra. Es hermoso. A ver, a ver esa tierra. A ver, a ver esa tierra. También usted se traje un premio de Puerto Rico. Sí, usted se traje un premio de Puerto Rico. Sí, usted se traje un premio de Puerto Rico. Sí, no, no, no. Señor Jorge Martínez, ¿para qué mejor de noche? Y de noche, para caminar por la playa, para charlar, para tomarse una copita con tu novia, con tu amiga. No es tu novia, eh, la tía. Con la tuya no me meto. A ver, a ver si podés crear una idea. Con la tuya no me meto. Bueno, no se van a pelear. No se pelearon nunca, se van a pelear ahora. En la playa, con una cubetera. Una cubetera. Una cubetera, sí. Una cubetera para meter... ¿La cerveza? ¿Cómo una cubetera? Se mete, en la cubetera se mete la bebida que vas a tomar. ¿Vos dónde te la metés? ¡Ey! ¿Dónde te la metés? Mirá. ¿No ve que no se acuerdan de Puerto Rico? Brindamos por todo eso, señores, mis queridos. Por Puerto Rico. Hablemos, hablemos, ya que estamos, señor Krauss. Dime, por favor, quedé atónito con la mujer biónica. Mirá vos. Yo también. Nosotros también. Vino la mujer biónica y lo encaró y le dijo, discúlpame, el hombre nuclear no me da bola, Superman tampoco, me encantás. ¿Cómo fue que lo encaró? ¿Y así cuánto? No, fue biónica después de que... ¡Ah! Se agrandó Krauss. Pero me encantó el titular. La mujer biónica me encaró. ¿Qué es lo que se dice? No, es verdad. Me invitó a una sola Spider-Man. A ver, a ver, pero... No, digamos la verdad, Germán la encaraban algunas chicas, ¿eh? No, sí, unas cuantas, unas varias, sí, unas cuantas. No fue agrandado, no, al contrario, al contrario. Ella estaba presentando una película americana en el Festival de San Sebastián, Two People. Estamos hablando de la actriz Lindsay Wagner. Lindsay Wagner. Correcto. Entonces después la invitaron, la invitaron a un boliche. Espera, dame un segundo. ¿Me podés buscar una foto, me podés buscar una foto de Lindsay Wagner como la mujer biónica para poner en pantalla para aquel desprevenido? Mientras charlamos. Mientras charlamos. Claro, para recordar. Bueno, no, entonces todos los chicos, los españoles, las sacaban a bailar, sacaban a bailar, sacaban a bailar. Yo me quedé, aparte era el día que había llegado a San Sebastián, entonces yo me quedé piola ahí porque me parecía como una cosa un poquito inalcanzable, estaba muy lejos. ¿Usted sabía quién era ella? Sí, por supuesto. Aparte veníamos de ver la película en el festival. Ah, claro. Y bueno, sí, ella se acercó. Veo si tenía algún problema en la pierna, que no bailaba. Y bueno, ahí sabía que venís para acá. Sabía dónde tengo un problema. Lo primero que le dije, sacate los zapatos, your shoes, le dije. Sacate your shoes. Sí, se los puso él después. Sí, no sabía. Es verdad, es verdad. Buena historia, buena historia. También me enteré, Germán, que usted siempre se acostaba en las tiras con Georgina. Que era pareja ficticia con Georgina, la Rosa. Y usted no podía... Algo, se acostaban, pasaba dos meses. No, nada, no se acostaba. ¿Cómo meses? No, porque se acostaban en la ficción, se acostaban en la cama. No sé si mientras esperaba... ¿Meses? No, no. La realidad no quiero decir lo que dice. Me va a acostar porque ella no la tenía. No, no, para nada. Una relación de la mitad de trabajo, nada más. Claro, lo digo que... Pero sin cama, sin cama. Como que se acostaban en joda en la ficción mientras esperaba. Sí, algo así. Algo así. No, vos decís otra historia, pero eso no se puede contar. No importa, puede fallar. No se puede contar. Puede fallar.